hola qué tal bienvenidos al aviario ferma pues estamos aquí en un capítulo muy interesante porque vamos a hablar sobre la profesionalización de la canalicultura creo que hemos hablado sobre cuidado la preparación pero ahorita vamos a hablar un tema muy muy importante porque no pudiéramos tener canarios que le llamamos importado no como le propomos ágatas etcétera de muchas líneas pues irá haber traído o importado de Europa pero para eso tenemos a un invitado que es muy reconocido aquí en México por lo mismo por su misma importación y porque también es un gran criador de canarios les tenemos al doctor rosas el aviario abecitas y pues nos da un gusto poderlo tener aquí en nuestro canal pero sin antes recuerden de tratar de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta por favor a este vídeo seguimos buenas tardes pues como estamos viendo ya estamos aquí con el doctor rosas el aviario abecitas aquí uno de los impulsores de la canicultura como lo había comentado tanto como creador de muchas líneas de canarios y también uno de los importadores de canarios sobre todo de Europa pues bienvenidos doctor rosas que esté aquí en el canal de aviario fernas su canal doctor y le agradezco mucho esta oportunidad que nos da de poder conocer un poquito más de todo lo que ha hecho usted por la canaricultura bueno antes que nada te agradezco a ti sinceramente me da muchísimo gusto la invitación y definitivamente estamos a sus órdenes y como siempre desde un principio que nos dedicamos a esto ya en una forma muy profesional es hacer que la canaricultura siga creciendo y creo que esto ha sido una de nuestros más importantes situaciones que tenemos para aquí en méxico vaya creciendo cada día más sí 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 esperemos que sí antes de entrar entrevista lo hablamos que ya se está organizando la canaricultura en méxico y esto nos va a apodrecer pero bueno doctor porque canarios porque decidió esta afición de los canarios bueno es muy sencillo creo que como muchísima gente de los que están adheridos a la canaricultura la gente si no es que fue por la tía por la mamá por la abuelita por alguien que los inició prácticamente en nuestro caso creo que no no nos salimos del estándar afortunadamente para el caso yo tuve la oportunidad de conocer a una tía abuela que ella se dedicaba a la cría de canarios nacionales por supuesto en sus años no había importación y de ahí nació la afición yo la visitaba ella vivía en una área de aquí de la ciudad de méxico ella tenía sus jaulas de cría sus canarios y yo iba cada vez que la visitaba pues el debido a verlos los canarios ella en una ocasión me regaló una pareja siendo yo un niño como de 12 13 años y de ahí empezó realmente la visión o sea que la visión para la cría de los canarios se inició a mi tía vaya y si fueron canarios porque definitivamente ya tenía canarios no tenía otro tipo de aves no fue lo que nos llamó la atención y a mí definitivamente con toda honestidad siempre me han gustado mucho los canarios sí definitivamente te puedo decir que prácticamente desde esa edad iniciamos la visión la visión fue creciendo y después de los años nos convertimos realmente en algo interesante en la cría de canarios tuvimos la oportunidad de de cuando yo vivía con mis padres me daban la oportunidad de tener algunas jaulas en la cocina de la casa que era bastante amplia afortunadamente y por ahí empezamos realmente ya a tener varias parejitas para la cría y esto es prácticamente en la adolescencia que nos iniciamos creando estoy hablando de desde mis años este ya muy pasado del 68 del yo creo que terminamos la secundaria iniciamos una la carrera de profesor de enseñanza primaria y que tuvimos la oportunidad de estudiarla y de allí en la casa te repito de mis padres en el la cocina nos dieron la oportunidad de empezar con la cría de los canarios ok bueno y todos conocemos su aviario ¿verdad? aviario abecita doctor ¿y cuándo inició formalmente ya como aviario abecita? bueno yo creo que como aviario abecita abecita propiamente nos iniciamos yo creo que ya por el 68 ya como una cuestión muy formal y después del 68 en los 70 72 yo ya había terminado también la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo yo trabajaba en el sanatorio de durango en la calle de durango y estaba muy cerca la calle de mazatlán y allí había canarios de importación que en esos años empezaban a llegar a méxico sobre todo color rojo ese era un lado y otro lado en la calle de por aquí de alzate y te digo por aquí porque está cerca de nuestras instalaciones y ahí había otro otra persona galo carrascosa que yo lo considero una de las gentes más grandes dentro de la canaricultura el señor no fue mi maestro pero uno de esos empleados me ilustró muchísimo y él traía en esos años canarios roller que estaban muy de moda en esos años pero también a él le comprábamos canarios roller y comprábamos los canarios rojos allá en la calle de mazatlán y de ahí empezamos a formar realmente una diario bien bien puesto tuvimos la oportunidad de que yo ya casándome hubo un espacio en una casa que teníamos y en ese espacio empecé a montar jaulas de cría jaulas de cría de las llamadas tipo inglés sí o condominio inglés que son jaulas de madera con el frente de parrilla una parrilla de piso y una charola con comederos exteriores y bebederos exteriores podríamos decir que nosotros estábamos creo que bastante adelantados a lo que existía en méxico y para la época a la época porque de hecho ese tipo de de stands de estanteros o o de jaulas casi nunca las las he visto que las haya en el mercado y yo creo que somos exageradamente poca gente la seguimos usando y la que a mí en particular me dio me ha dado muy buenos resultados en esos años que te hablo estábamos en un espacio en la casa casa que en esos años teníamos y puse 80 cajones de cría que fue con los que nos iniciamos y fue con lo que empezó a aparecer lo que fue el cradero de abecita ya en una forma muy muy formal sí y de esa manera en esos años pues 80 parejas eran creo que exageradamente muchas porque en la actualidad pues creo que comparado con un cradero grande son pocas pero nosotros nos iniciamos como abecita prácticamente allí yo creo que en los 72 74 75 empezamos a aparecer como abecita como a diario abecita como cradero abecita y no muy interesante muy interesante porque pues yo creo que es uno de los primeros que inició de esta manera como más profesional la crianza de los canarios y hay algo también muy importante usted ha sido los propulsores sobre la importación de canarios doctor cuando empezó cómo se dio qué necesidades vio de importar estas aves bueno como te decía habíamos visto algunas gentes que importaban canarios que te repito fue en la calle de Mazatlán con el señor Galo y por ahí algún otro lugar platicando con una persona a la que admiro quiero mucho en la actualidad le perdí un poquito la pista a la señora Guadalupe Rull ella me empezó a decir que por qué no importaba aves que ella me daba los contactos ella había tenido contactos de Bélgica y de ahí nació la idea con la señora Guadalupe Rull me pasó los datos y nos iniciamos en la importación de aves de Bélgica con una casa que se llamaba la casa Tiels que el dueño era Luis Tiels el hijo Paul Tiels tuvimos la ocasión de hacer creo que relativamente buena amistad con ellos tuvo la oportunidad de estar con ellos directamente en Bélgica y de ahí nos iniciamos con la importación de las aves tuvimos la oportunidad posteriormente de ir progresando y de ir aumentando pues los nexos y empezamos a trabajar con Holanda en Holanda conocimos a una persona de nombre Hans de Ulisen con el que iniciamos a importar buena cantidad de aves sobre todo canarios básicamente y posteriormente en Holanda conocí en esos años a la casa más grande de exportación de Europa la casa se llamaba Jack Amaze & Sonnen me contacté con ellos y con ellos empezamos a trabajar pero enormemente con Jack y Jack hijo hicimos una amistad muy buena tuvimos muchos años la oportunidad de estar con él en el negocio colaborar directamente con él en la compra de aves para exportación y por supuesto para nosotros también y de ahí creo que es el lugar donde más aves trajimos a México y no solamente canarios en esos años trajimos canarios normalmente siempre ha sido el mayor porcentaje de aves importados finches africanos finches australianos 28 variedades de de faizanes patos de ornato cisnes como son los cisnes blancos cisnes negros los trompeteros cisnes de cuello negro y algunas otras variedades de aves y de allí hubo problemas nos fuimos otra vez a Bélgica pero con mi proveedor Jack hubo problemas cerraron un poquito toda la presión por diferentes presiones que ahorita al ratito lo comentamos y de ahí nos fuimos a España ¿sí? en España tuvimos la oportunidad de conocer a a una persona que es con la que actualmente trabajamos y con la cual hemos estado elaborando yo creo que desde el 2012-2013 ¿sí? y si no mal lo recuerdo unos años antes empezamos después se suspendió y después seguimos y con él es con el que seguimos trabajando ok ok ¿no? pues muy interesante bueno dentro imagino que dentro de la importación de todo lo que nos platican cómo fue caminando por varias casas de exportación de canales pero que ha sido lo más difícil para usted doctor de esto porque todos decimos hay que importar hay que platicar con el doctor pero creemos como que es muy fácil ¿no? pero si la regulación es algo difícil o no es o no es tan difícil bueno yo te podría decir que a veces resulta más difícil la problemática que se sucede a nivel económico porque en los años viejos tuvimos problemas que la cuestión del dólar con la moneda nacional tuvo problemas y en esos momentos se suspendió la exportación de Europa a México ¿sí? nosotros estuvimos tratando de corregirlo lo pudimos medio corregir la cuestión era pagar lo que traíamos nos encontramos de alguna manera y más o menos lo solucionamos otro problema muy serio que ha sucedido es la problemática de la requisición socialitaria en medida que ha pasado los años han ido corrigiendo o restringiendo las exportaciones y el manejo de las aves vivas sobre todo aquellas que pertenecen a CITES o sea las aves que están protegidas ¿sí? y de esa manera a veces eso ha resultado un poquito más problemático seguir importando aves con que estén dentro de CITES ese es otro detalle y el último detalle que creo es uno de los más importantes es la presencia de la influenza aviar en Europa precisamente en estos momentos está suspendida la exportación de España a México porque España tuvo el año pasado problemas de influenza aviar se corrigieron se llevó a efecto las cuarentenas se terminaron las cuarentenas y todo empezó muy bien en junio pero resulta que en agosto cuando íbamos ya nuevamente a seguir con la nueva temporada hubo un problema en Huelva que fue el primer problema y de ahí de Huelva hubo otros problemas en diferentes lugares de España y se volvió a suspender la exportación entonces ese es uno de los detalles más interesantes la industria avícola no puede permitir la presencia de aves que estén contaminadas o de las áreas que estén contaminadas para la exportación entonces entran en cuarentena y mientras no se solucione la situación de negatividad por un lado y la cuarentena por otro que más que nada es una negatividad no podemos traer pues ahorita estamos suspendidos estamos en stand by con la firme convicción que en el próximo mes de a finales de octubre o mediados de noviembre se rehabilite nuevamente la exportación estos son los problemas más interesantes que hemos tenido a través del tiempo pues esperemos un gran problema que hay en España y que nos dejan nosotros sin nada están cambiando y lo que es del caso hay dos países que en la actualidad tienen hoja de requisitos o sanitarios para exportar uno es Portugal que tiene también grandes problemas con influenza aviar el otro es España en la actualidad ni Bélgica ni Holanda existe hoja de requisitos de exportación entonces nos tenemos que esperar a que a que de alta por decirlo de una buena forma a España la liberen y puedan seguir exportando ok no entonces es mucha la información hay muchas situaciones difíciles que hay que enfrentar realmente bueno y ya teniendo esta experiencia doctor ¿cómo ha sido la logística o cómo es la logística que hay que que tiene que pasar el ave hasta por llegar de Chihuahua si sea de España o de Holanda este ¿cómo cómo es esa logística? bueno la logística está basada en una hoja de requisitos que que se maneja a través de ese barnat ¿sí? la cual te da los índices que se con los cuales se debe de cumplir con la exportación de este tipo de aves vivas ¿sí? esta hoja de requisitos normalmente tiene un total de 26 puntos la 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 primera parte de 13 puntos corresponden al país de origen y la otra corresponden a nuestro país ya una vez que llegan las aves la logística nos marca uno las aves que se van a exportar de España en este caso yo hablo de España en la calle porque es donde nos traemos las aves que se van a exportar de España a México deben de cumplir con esta hoja de requisitos en donde avalas el nombre del exportador el nombre del importador la finalidad de las aves si son aves de canto y hernato como es el caso de nosotros deben de venir anilladas en el tarso así se lo marca deben de haber cumplido con una cuarentena en donde se está checando que las aves estén libres de enfermedades que marca la hoja de requisitos en donde se marca que no exista influenza que se debe de demostrar con estudios de laboratorio en donde no exista salmonella donde no exista neocastle básicamente y otra serie de enfermedades que marca la hoja de requisitos una vez que se ha cumplido con todos estos requisitos se obtiene un certificado de exportación del Ministerio de Agricultura de España y con ese certificado llegan a México ya aquí en México seguimos también una serie de requisitos una cuarentena que es ya un poquito más reducida estudios de laboratorio para influenza VIA y son liberados posteriormente nosotros los distribuimos y tenemos la obligación también de que al final tenemos que tener en nuestras instalaciones un mes de desalojo sanitario y volvemos a traer cuando ya cumplimos con los 30 días de desalojo sanitario esa es toda la logística buen trabajo se dice en unos segundos pero en tiempo y en esfuerzo es bastante trabajo que se enfrenta a usted si bueno y esto beneficia la canaricultura en México que nos pudiera dar de puntos que nos pueda beneficiar importar canarios bueno yo lo considero en base a dos situaciones en México hablamos de la canaricultura en general así lo manifiesto por mi entender por lo que he vivido por lo que conozco y la otra parte lo que es la canaricultura profesional y lo que es de estas dos la canaricultura que está organizada ordenada que como en tu espalda tenemos jaulas bien bien definidas comederos exteriores charolas de piso para quitar la basura bebederos exteriores el pájaro tiene toda la cuestión de manejo adentro de la jaula sin que lo molestemos o lo estemos dándole un poquito de lata en cambio la canaricultura nacional ¿sí? la que vemos en muchas casas que tienen sus parejas y demás sus jaulas son de colores azulita amarilla tamaño más o menos una con cúpula una sin cúpula con una comederos adentro de la jaula tinas de baño adentro no usan bebederos prácticamente o sea hay dos hay dos situaciones de criaderos en México ¿sí? nosotros a través de los de los años aprendimos por la cuestión de que estuvimos muchas ocasiones viviendo en Europa sobre todo en las épocas de vacaciones y demás y como te comenté colaborando con con yacamaiz en su compañía tuvimos la oportunidad de visitar muchísimos caderos de esos años ya muy profesionales entonces nos hemos quedado con esa ideología y por eso decimos que podemos separar de dos formas la canaricultura en México la organizada como te digo ha crecido y no tiene muchos años tiene yo creo la primera asociación que es la OMX tendrá 15 años cumpliendo 15 años y de ahí para abajo todas las diferentes asociaciones en la canaricultura nacional pues no existen asociaciones la gente sigue creando en sus espacios de abajito de un techo en una cocina en lugares mucho muy especiales la la organizada esa tiene ya bien definidos sus espacios tiene definida la toma de temperatura la toma de humedad aires acondicionados en fin están mucho más profesionales podríamos decir y en la actualidad está creciendo muchísimo como te comenté hace unos momentos existen muchas asociaciones en la actualidad ¿sí? y eso es lo que podríamos decir nosotros es lógico estamos enfocados más a la canaricultura organizada sin embargo toda la gente que pide o que nos pide alguna opinión para mejorar la calidad de los pájaros o la calidad de la cría y demás con mucho gusto les ayudamos ¿sí? no discriminamos para nada a lo que es la canaricultura nacional que son los canarios los llamamos canarios nacionales ¿sí? y aquí la diferencia es muy grande podemos decir que dentro de la canaricultura organizada tú lo sabes las líneas de canarios que existen están estandarizados tanto en color pluma tamaño forma de la pluma pero están perfectamente bien definidos con un estándar establecidos a través del Comité Mundial de Ornitología sí es muy interesante porque yo creo no sé si me equivoque pero cada año nos enseñan algo las aves y siempre estamos evolucionando y aprendiendo a mantenerse una mejor calidad de vida a estas aves y bueno ¿cuáles son las aves que importan? hablamos de canarios porque en este canal se habla de canicultura pero hay muchos criadores también de periquito inglés y entre otras muchas especies también de aves ahorita nos comentaba de los flamingos pero como ¿cuáles son las más que más hay de importación? y como ¿cuántas importa al año? ¿cuántas aves más o menos llegan aquí a México por su aviario? bueno a la actualidad yo creo que tenemos acumulado un promedio de un millón quinientos mil aves en la vida que tenemos importando que es la que tenemos manifestado como cuarenta y siete años de de avesita ¿sí? ese es el tiempo en el que hemos importado en los años anteriores cada ocho días traíamos embarques en la actualidad dadas las circunstancias de manejo dadas las la hoja de requisitos de sanidad animal de Narnat casi traemos cuatro embarques al año y cada embarque normalmente viene de mil ochocientos dos mil aves ¿sí? en la actualidad traemos un promedio como de de ocho mil ¿sí? de ocho mil aves al año y de esos ocho mil le diríamos que el ochenta por ciento si no es que el ochenta y cinco por ciento son canarios en sus diferentes variedades canarios de color canarios de canto canarios de postura y de allí traemos que esto ha crecido también bastante en los últimos años los periquitos ingleses los periquitos celestiales y los finches los finches de las líneas australianas como son el Lady Voldian Lady Voldian finch y el otro que normalmente hemos traído últimamente que es la cebra finch gigante o jumbo de ahí en fuera en la actualidad es lo que manejamos ya no traemos tantas variedades como traíamos antes traemos variedades pero de canarios así como te lo comien color postura y canto así en ese en ese ahora sí que en ese sentido van más canarios de color enseguida postura y los de canto en menor cantidad yo estoy con los puros canarios tenemos hay muchas líneas y siguen saliendo líneas entonces es demasiado abanico de poder traer tipos de canarios sobre todo en los canarios de color en los canarios de color existe una enorme y gran variedad de colores eso es eso es algo que ha crecido también muchísimo y siguen sacando diferentes mutaciones y sigue creciendo lo que es canarios de color porque en canarios de postura creo que está más en menor cantidad podríamos decir una pregunta si por ejemplo yo conozco un guiado en España y me quiere vender yo puedo contactarlo usted y usted hace todo el tránsito de importación si nosotros en los últimos años también es algo que ha hecho la gente si como saben del afortunadamente y eso te lo podemos decir con toda honestidad saben y conocen el profesionalismo que tenemos al respecto y que han acercado a nosotros y nos piden que si les podemos hacer el manejo de las aves que ellos compran ya sea en España en Holanda Bélgica Italia básicamente entonces nos ponemos de acuerdo yo no me meto para nada en sus copras ellos compran sus aves ellos se los checan a través de fotografías a través de la conciencia de la gente a la que le compran este y esos pájaros llegan al centro de acopio que está en Albacete España con mi socio proveedor Juan Antonio Monera él se encarga de que las aves estén en condiciones adecuadas que cumplan con la requisición su sanitaria de exportación y posteriormente nosotros los traemos a México por vía aérea por supuesto y los entregamos en la Ciudad de México esa es esa es la logística prácticamente del manejo de estas aves ok el tema fue muy interesante y pues bueno y también pues tenemos la facilidad que ustedes ya importan ya vamos ahí y los podemos ver físicamente no a lo mejor correr el riesgo también de nosotros hacer el trámite allá si ustedes tienen aquí ya o que estamos buscando nuestra calidad de la agua entonces pues también es algo más sencillo que ustedes nos están proporcionando sí mira definitivamente en muchas ocasiones nosotros nos hemos llevado algunas sorpresas porque la gente de México compra sus aves con la confianza total y absoluta de que les van a enviar aves mucho muy buenas por las cuales pagaron cantidades a veces de pájaros que los tienen considerados como canciones o que los tienen considerados de muy buena calidad pero cuando nosotros los vemos decimos chispas creo que aquí hubo un problemita aquí hay un pájaro que tiene un quiste un pájaro que trae una pata mal un pájaro que trae defectos pero ni mi socio se mete ni yo tampoco yo nada más cuando llegan les digo al que los compró oye hay este detalle así chécalo y hasta ahí nada más mi socio tampoco se va a poner a pelear con el proveedor de Europa y tampoco le va a llamar al de México porque ese ya es un problema del de México eso es lo único que si a veces nos hemos llevado algunas sorpresas fuera de fuera del lugar pero hay nada más si no pues es más seguro ir y ver el averberra ahí mismo y podérsela hacer bueno doctor yo también sé que además de como aviario a besita este también tiene algunos productos además de los canarios que nos pueden ofrecer qué es lo que lo que tiene aviario a besita para ofrecernos doctor mira antes de mencionarte los productos podemos decir de lo que te comentaste un momento tenemos 47 años en este medio como como metidos como a besita creadores yo creo que estamos cumpliendo como 54 55 años creando aves sí quizás en algunos años lo dejamos de hacer de una manera más más adecuada sí pero en los últimos 3-4 años hemos retomado otra vez el por supuesto que el enorme cariño por reproducir y esto nos ha hecho pues crear varios alimentos para la reproducción para el aprovechamiento en color o para estimular el canto o cosas de ese tipo sí y esto ha sido en base a que hemos como lo dije hace un rato hemos tenido la oportunidad de vivir en sobre todo en Holanda en España no pero en Holanda sí sí varias ocasiones visitar a los a los reproductores en Holanda estar tomando con ellos el café no son mis amigos porque no son mis amigos son amistades que hemos conocido pero el amigo es el que me ha llevado que es Yacameis me llevó entonces hemos tenido esa oportunidad de ver qué les dan de comer de dónde viene esa pasta de dónde viene ese caroteno para los ojos cosas de esa índole sí y eso nos dio énfasis y nos dio el conocimiento para desarrollarlo aquí en México sí nosotros tenemos pastas para los canarios como es pasta de huevo todos nuestros productos llevan huevo todos totalmente huevo huevo este que le adicionamos en el momento de hacer las mezclas y por lo consiguiente una vez que hacemos las mezclas que las ponemos a secar al final les adicionamos en el caso de alimentos de huevo con caroteno pues le adicionamos con taxantina en cantidades para nosotros adecuadas en el mercado hay mucha gente y casi una gran mayoría por ejemplo que cría canarios rojos que utilizan más de 10 gramos por kilo de pasta sí y como lo consiguiente por eso aparecieron los hepatoprotectores porque la gente le fastidia los hígados a los pobres pajaritos o no utilizan las cantidades adecuadas y por eso vienen los hepatoprotectores nosotros no nosotros como dirían a las pruebas me remito tenemos un cradero de rojos que este año nos fue bien y los hemos manejado con 4 gramos la semana antepasada platicando con mi socio en España les decía los pájaros que más se mueren en México son los canarios rojos digo porque le meten tanto caroteno a los pobres que le fastidian el hígado y su sistema inmunológico se fastidia también y por lo consiguiente esas áreas son muy débiles y muy frágiles y le dicen pues aquí le estamos metiendo 15 gramos y si la gente le mete 5 de cantaxantina 5 de carofil rojo y 5 de buguena carofil rojo y cantaxantina es lo mismo la diferencia es un encapsulado que tiene el caroteno pero la fórmula viene siendo la misma entonces de ahí estamos partiendo con que le están metiendo 10 gramos de cantaxantina ya le dicen en la torre al pobre canario le metes boguena que también tiene carofil rojo y tiene supuestamente unos fijadores ya le dicen más en la torre al pobre pájaro y de ahí nosotros hemos hecho nuestras mezclas nuestros productos en base a que yo vivo en México soy mexicano y mis productos son de México y no tengo la necesidad de importar absolutamente nada y de ahí tenemos alimento de huevo alimento de huevo con caroteno alimento para la repetición y cría y por supuesto alimento de mezcla de semillas para poner el canto y la pluma eso es básicamente aparte manejamos mezclas de semillas para los canarios finches y periquitos eso es lo que tenemos anteriormente producíamos muchas jaulas por supuesto con comederos y acabados de primerísima calidad y en México me puedo enorgullecer que los productos nuestros productos de las jaulas eran las mejores jaulas que han existido aquí en México ¿sí? y de hecho los dejamos de producir porque desafortunadamente el imaginador de jaulas se nos murió y dejamos de hacerlo importábamos algunos accesorios como son comederos bebederos y una serie de cosas de ese tipo pero para las jaulas ¿sí? alguien por aquí hace años vino y me dijo traigo lo más nuevo de importación en comederos ¿sí? y me venía a tratar de que le comprábamos ese tipo de comederos y me dijo esto es lo más nuevo que existe estoy hablando de hace cinco años ¿sí? cuando vi el comedero que me ofrecía le dije creo que esto no es nuevo sacamos de nuestro almacén comederos que tienen veinticinco años que ya no tienen la peineta que eran comederos de peineta le dije esto no es nuevo esto es lo nuevo para ti porque apenas lo conoces pero dejamos ya de producir jaulas accesorios y lo único que producimos son los alimentos que tenga boletos ok ok muy interesante doctor y bueno yo creo que todos los que manejamos redes podemos entrar a Avia Besita y ahí están muchos de los productos que maneja el doctor Rosa con su Avia Besita y pueden ir conociendo más o menos lo que van teniendo ellos también no sé si tengan algún teléfono o otro medio de contacto que nos pudiera bueno nosotros tenemos básicamente dos páginas de Face aquí está mi nombre otra que está mi nombre y las chicas que laboran conmigo también tienen sus páginas de Face sus páginas de Whatsapp y por otro lado nuestros teléfonos bueno el de oficina el que normalmente manejamos es el 55 53 96 61 02 y por supuesto siempre estamos con más movimiento en el Whatsapp también con el teléfono 55 49 62 49 36 bien de tomas aquí están apareciendo aquí abajo entonces para que tengan la posibilidad la verdad que muy accesible tanto el doctor Rosa como todos los que apoyan a lleno del aviario y yo creo que se han llevado una bonita experiencia de poder hacer las compras y además una cosa que tengo que decir doctor también al aportarnos esa experiencia que usted tiene muchas veces en casos muy específicos de nuestros aviarios y pues yo creo que todos estamos iniciando en este mundo de la agricultura pues le agradecemos mucho también esa oportunidad que nos da de ahorrarnos muchos años de experiencia doctor aquí con lo que usted nos puede presentar fíjate que por ejemplo en cuestión de fábulas y accesorios en su momento nosotros fuimos unos distribuidores que no le vaya aquí también y no los discrimino no los discrimino a nadie pero yo sé que hay productos de mercado de cualquier mercado y productos que son de otro tipo de calidad de otro tipo de tiendas de otros lugares nosotros tuvimos la fortuna de haber en esos momentos ser distribuidores para Liverpool cuando Liverpool manejaba sus áreas de mascotas de una manera muy profesional dejaron de hacerlo y también de la cadena de tiendas de mascota que también fuimos también sus distribuidores y actualmente desafortunadamente por manejos fuera de de lugar han ido desapareciendo las tiendas que después de que fueron 300 tiendas entre tiendas y entre franquicias y demás en la actualidad ya no ese ese mundo ya no ya no existe y en su momento estuvimos ligados a ellos así que en la actualidad pues aquí ya nada más estamos directamente para quien solicite nuestros servicios ok muy bien que aquí pues es una experiencia le comentaba que en chihuahua apenas estamos iniciando se pudiera decir hay gente de mucha experiencia pero otra que estamos iniciando con con esto no hay esa afición todavía tan arraigada en chihuahua pero esperemos que también estos videos y las personas que nos estamos dedicando a seguir criando estos canarios esperando que en un futuro va cercano esperemos que tengamos más personas tratando pues de mantener al canario conservándolo porque es una muy bonita aquí dice que hace poco hizo una entrevista aquí en el aviario nos estaban cantando y ahorita como ven ya están muy alborotados los canarios pero es muy bonito tener estos cantos muy bonito verla cómo se va desarrollando el canario desde que nace el pichón o saliendo del huevo entonces es una es algo pues especial especial para poder preservar la vida de estos animalitos no sé doctor para terminar no sé si quieras comentarnos algo más bueno al respecto de lo que acabas de decir eso es muy cierto nosotros como te repito después de tantos años de andar con este pasatiempo seguimos teniendo esa esa experiencia de ver cómo nacen los pagaditos cómo crecen cómo les dan de comer y nos da una enorme alegría yo creo que aquí lo más importante para toda la gente que quiere iniciarse es que defina básicamente qué es lo que quiere hacer qué tipo de canario quiere criar qué línea quiere llevar que se informe perfectamente en la actualidad hay muchísima información a nivel de internet hay muchísima gente que también sabe muchas cosas al respecto yo creo que si alguien está interesado en seguir con este con este pasatiempo de la canaricultura lo más importante es saber a dónde quiere llegar y qué es lo que quiere hacer yo creo que definitivamente eso es lo más interesante conocer ampliamente las líneas que quiere desarrollar lo que quiere para para sí mismo como como hobby como pasatiempo y empaparse de conocimientos te digo en la actualidad hay pero muchísimo conocimiento en el internet y si no pues nosotros también estamos a sus órdenes sí muchas gracias doctor yo lo sé que está siempre en apoyo a todos los que estamos en la canza de estos animalitos y pues bueno vídeo tras vídeo lo comento que esto es para cuidar al animalito es un compromiso moral o ético que debemos de tener hacia la vida de los animales y pues bueno a este proyecto del canal de aviar enferma con la intervención de grandes creadores ahorita como el doctor Rosas que pues yo creo que en todo México lo conocemos de su aviario y de la importación de sus aves entonces pues nos hace tener este soporte de conocimientos que tenemos entonces si queremos medicarnos de una manera más profesional pues aquí tienen aquí tienen al doctor Rosa ahí en los aviario como les comentó en sus contactos que de todo no los voy a seguir poniendo aquí abajo para que los tengan comuníquese hablen dudas ahí tienen todas las redes sociales que se están manejando con más facilidad de poder escribir un ratito y en dos tres horas ahí ya respuesta y es una dinámica más sencilla que se da pues le agradezco mucho doctor Rosa que nos haya regalado este tiempo de su experiencia de su tiempo que ahorita yo me imagino con tanta avi con tanta cosa si cuido con poquitas a veces ando corriendo yo le agradezco mucho esta oportunidad que nos da de poder conocer un poco más de su trabajo pues estamos a sus órdenes y te agradecemos nuevamente esta invitación y te repito estamos en la mejor disposición de colaborar con la gente que así lo desee y que la gente que quiera nuestros servicios de pláticas de consejos de todo y sobre todo también a veces en la cuestión de medicamentos y del manejo de enfermedades de los canarios que eso es muy importante si creo que tenemos una gran experiencia en mi caso yo no soy veterinario pero mi carrera desarrollada a través de nivel hospitalario para los humanos nos ha dado muchísimo conocimiento y como bacteriólogo y paracetólogo muchísimo conocimiento para poder estar también con los canarios y me imagino me imagino y la experiencia la experiencia cuenta mucho de la crianza bueno pues le agradezco mucho doctor que esté aquí yo nomás les pido a todos los que nos están viendo que por favor se suscriban al canal que le den like al video y pues de todo nos vamos a seguir aquí a sus órdenes y pues los esperamos a la siguiente sale doctor muchas gracias por todo y nos vemos la próxima nos estamos viendo y muchas gracias doctor hasta luego nos vemos hasta luego Gracias. Gracias.